La sensualidad que dos de las tres personas candidatas de EFU seamos mujeres, seamos madres, seamos profesionales autónomas y tengamos niños y niñas pequeñas. Sin experiencia política, pero comprometidas con la sociedad, dudo mucho que con estas credenciales no encuentro en mi mente ningún partido político en los que nos dejara ser cabeza visible y estar aquí defendiendo alternativas reales. Para que nuestros niños se hagan realidad, el primer paso que nosotras ya hemos dado es participar y confiar en la ecología política, ya que las respuestas y alternativas que tenemos persiguen todas estas ideas con un convenio mejor para todas las personas y demás seres vivos y para el planeta. Vivimos en una sociedad en la que la política y los políticos viven de espaldas a las ciudadanas. Creemos que es momento de que la ciudadanía asalte el poder. Soy Juan Ponce, diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Compromís en el país valenciano y he venido aquí a apoyar la candidatura de EFU, Euskadi, porque es la fuerza que tiene ideas frescas, y serias y reales para salir de la crisis. Significa tanto EFU como nuestra coalición el paso de la sociedad civil a la política, porque los ciudadanos han de dar ese paso. EFU está en la línea correcta y desde Compromís los apoyamos 100%. Elogio Compromís los apoyamos los participantes en Latinoamérica. Europa Ecología Perden y Zenean. Etortzeniz egun Iparraldeko Europa Ecología Leber Partidoko y Zenean erraiteko gure sustengo osoa en maitendugula eko perdeak tal deari presentatzeko testponde jauetan. Lo que más nos diferencia del resto de los partidos es que tenemos un proyecto sabemos a dónde queremos ir sabemos a dónde queremos ir en materia económica sabemos a dónde queremos ir en materia social sabemos a dónde queremos ir en materia ecológica. En Ecushadi también tenemos propuestas para salir de la situación de crisis en las que nos encontramos proponemos por ejemplo generar más de 45.000 puestos de trabajo mediante el empleo. Tenemos un objetivo que conseguir y es llevar a Eitor al Parlamento. Sería aire fresco sería nueva energía y sería necesario para regenerar la política también en Euskal Herria. Tenemos nuevas energías para Euskadi. Euskadi, beatitude, me goenecia, criatubus. Estás en mi historia sin final con el garantismo el real no se siente presencia. ¡Euskadi! 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 ¡Euskadi!